El IBEX acumula tres jornadas consecutivas en rejo y se mantiene al filo de los 8.000 puntos. Los expertos de Bolsa Ammonía apuntan a que si pierde este nivel será muy probable una caída hasta los 7.950. Dentro del selectivo, uno de los valores más castigados ha sido MAFRE. La aseguradora del IBEX ha ganado un 13,6% menos en 2020 tras destinar 132 millones al deterioro de fondos. Fijándonos en el mercado continuo, han destacado las alzas en horizon. Se ha disparado más de un 10% después de que la FDA haya dado el visto bueno a su medicamento para el tratamiento de la leucemia. En lo que respecta al mercado estadounidense, en Wall Street sigue reinando la calma y los principales índices han vuelto a marcar nuevos máximos históricos en la apertura. En otros mercados, el Bitcoin sigue acaparando todas las miradas. El rey de las criptomonedas ha marcado un nuevo récord este jueves y hay quien apunta que podría llegar hasta los 100.000 dólares.